Eres un idoso cuando crees que puedes elegir No estás escogiendo nada cuando deciden por ti El patriotismo te ciega, te nubla la razón Ni es patriotismo ni es nada si te venden al mejor postor Milongas y patrañas en una burda farsa Aquí lo único cierto es que te lavan, blanca o mal Si existe un verbo que me dé repelús Se llama consensuar Cuando lo nombren en la tele Puedes echarte a temblar Eso tiene un significado Te la quieren volver a niñar Significa que están consensuando Para joderte poco más Siempre encuentras una manera de buscarte más problemas Y te sube la marea cuando te empiezas a lograr Háblan en la tele Y te sube la marea cuando te empiezas a lograr Te la mejor manera de acercarte más Tu tienes que meter a tu Haz lo que te digo, no lo que yo hago No le dije digo Diego y me quedo tan ancho El totalitarismo no tiene identidad Me da igual Berlín, qué gala pagar Con pasos sigilosos se avanzan en su plan Cumplen con su agenda, nada ocurre al azar Y cuando ves que la tormenta empieza a escapar Te topas en los morros, es un tsunami que te va a arruinar Haz lo que te digo, no lo que yo hago Haz lo que te digo, no lo que yo hago Haz lo que te digo, no lo que yo hago